¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato En el Tears of the Kingdom Estoy aquí ya Delante de este Uh Uh De este santuario Que tenemos que traer aquí Pero de lo lindo, ¿eh? A ver Este pedazo de piedra que A ver, ¿a dónde me impulso? ¿Me impulso esta? Vale, me impulsa esta Y aquí estamos, cogemos todo Aquí tenemos otro A ver Siempre hago la misma, tío ¿A qué isla me tiene que... ¿Será la esfera? No es a la esfera, ¿verdad? Si no me vuelvo Ah, mira, esa de ahí Ya estoy viendo Ahí, un poquito Hay que ser precisos Siempre Que podamos Ahí va No me he dado cuenta Mira que la he visto antes, ¿eh? Pero no me he dado cuenta De moverla ¿No voy a poder moverla? ¿En serio? Todavía no Vamos a poner esto aquí Esto encima Y me tocará otra, ¿eh? Seguro Antes de poder moverla ¿No puedo moverla? ¿Todavía no? ¿En serio? Ojo de macho Complicado se pone en este juego A veces, ¿eh? Tío Cuando no funciona el mando Me desespero Bueno, en verdad Desde aquí ¿No alcanzo? ¿Lo estás diciendo en serio, tío? Estoy a medio metro, literal No me lo creo No me lo creo Odio esto Es que se me va a caer, ¿verdad? Si lo pongo Si lo pongo así Se me cae ¿Verdad? La Virgen María ¿Sabéis lo peor? Que creo que Se ha movido Esta mierda Creo que Y ya me va a dejar Desviándome un poquito La que he liado ¿Y solo tenía que poner una piedra? Si la dejo Caer Esto se puede guardar ¿No? Previamente Me va a dejar guardar A ver si es verdad No Quería farmear eso Pero No me voy a Negar a hacerlo así A quedarme sin farmear A costa de Conseguir un santuario ¿Qué queréis que os diga? Guiaum Santuario de Guiaum Vale Uf Al final Me pone a sudar Esta mierda Mira que la lío yo De mala manera Y de liarla Pues he conseguido Mover eso Pero bueno ¿Será de prueba? ¿O será ya Solo de recoger? A ver A ver Al final No fui a por los corazones Del otro Que os comentaba En el anterior vídeo Santuario de Guiaum Vamos allá Un rubí Vale Perfecto Pues nada Chavales Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis